Voy a cantar un corrido Un homenaje tal vez Porque me dio sentimiento Al momento de saber Que el presidente Elvillón Al puesto no va a volver La fecha se hizo famosa Porque hasta el mundo asombró Con unas cuantas palabras Hasta la tierra tembló Con la franqueza de un grande En la forma que lo habló El 31 de marzo Un domingo se escuchó Por todito el continente Al mundo entero abarcó Porque haya paz en la tierra Esto fue lo que ofreció No quiero yo que peligre El último esfuerzo final De que termine la guerra Y las muertes en Vietnam Vuelvo a la vida privada Con la esperanza de paz Con dignidad y confianza Dedicado a su nación El presidente Elvillón El presidente Elvillónson Hizo su declaración Por la unidad de mi patria No aceptó mi reelección Con la nobleza de un grande Hizo el esfuerzo mayor Al parar los bombardeos La guerra se amenoró Dando esperanza que el sueño Con el que Elvillónson soñó Ya con esta me despido No se les vaya a olvidar Que el año 68 En la historia va a quedar El presidente Elvillónson Va a ser el hombre de paz La guerra se trata Y la libertad de paz